El río Magdalena ha sido un recurso protagonista en la labor educativa que la Universidad del Magdalena ha extendido a lo largo del territorio. En este propósito, la cátedra, que lleva su mismo nombre, en su tercera sesión llegó hasta el municipio de Sitio Nuevo, para que sus habitantes se apropien de la importancia ambiental, social y cultural del principal afluente del país. ¿Qué es la cátedra? La conservación de los manglares, esta alianza que se hizo con la Universidad de Magdalena, llevará a todo el mundo a la cátedra del río, a las comunidades ribereñas del Magdalena. El espacio académico también se ha realizado en municipios como Santa Ana y El Piñón, donde la comunidad ha participado activamente con docentes e investigadores de la alma mater y actores aliados que, en cada oportunidad, han abordado desde diferentes componentes el río Magdalena y sus ecosistemas. Es algo muy importante porque no se ve muchas veces aquí, en verdad creo que esta es la primera vez que vienen a visitarnos y a darnos ese tipo de información. Pues nos puede ayudar demasiado la información que nos brinden, porque eso lo vamos a tener en cuenta cuando actuemos, ya no vamos a hacer las mismas cosas que afectan directamente a esta gran fuente hídrica. Me encantaría que el río Magdalena mejore en muchísimos aspectos, ya que al ser una gran fuente hídrica, nosotros tenemos contacto diariamente con él. Sin embargo, este no está totalmente limpio o habilitado. De esta manera, Unimagdalena abre aulas de conocimiento en el departamento para fomentar la formación, divulgación e intercambios de saberes con expertos que les permitan a las comunidades tener perspectivas para fraguar su desarrollo. Damos gracias a la Universidad de Magdalena, por Magdalena y a todos los estamentos que se unieron para traer la Cátedra del Río acá a nuestra querida tierra Sitio Nevera. Somos río, somos mar, somos ciénaga, somos Sitio Nuevo, un territorio mágico. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.